El presidente de la Asociación de Padres de la Escuela de Laida Pérez en esta ciudad de San Francisco de Magorís, Francisco Corniel, denunció que más de 14 años continúan a la espera de que las autoridades respondan a sus demandas. Más de 14 años de lucha tiene la comunidad y la comunidad educativa con la comunidad en el sentido general solicitando la construcción de este centro educativo y se han enviado documentos por muchas ocasiones a diferentes instancias sin que hemos tenido respuestas satisfactorias de las autoridades de educación. Incluso ha venido a este centro y ha observado las dificultades que tenemos para que se dé el proceso de educación y según ella ha hecho las diligencias y los procesos para ver si podemos conseguir que se nos construya este centro educativo. Incluso la última vez que ella vino se llevó tres oficios que se prepararon, uno solicitando la habilitación del centro educativo para poder continuar con la docencia, otro oficio solicitando la compra de terreno que hay disponible en la comunidad y otro oficio solicitando la aprobación de la construcción del centro educativo. Otros residentes en el sector aseguran las condiciones no permiten continuar la docencia. Es preocupante, la comunidad está padeciendo, por lo cual esta escuela es inservible, ya que hemos tenido un proceso de lucha por más de 14 años y miren ustedes la situación de nuestra escuela, realmente es deprogramente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.